Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, Aprendiendo con Jesús en el día de hoy Iris y Pedrito, entonces, hoy ustedes ya le conocen Preséntense un poco, a ver, Iris, vamos a escucharte Tu nombre completo y de dónde estás viniendo, Iris Hola, mi nombre es Iris María Nicole Rufinelli P. Fercon Y tengo 11 años y soy de Lambarejo Muy bien, entonces, Iris, como siempre, nos acompaña Para que podamos aprender algo, queridos niños, en nuestra catequesis Porque no nos podemos ir nosotros ahora a nuestras parroquias Verá cómo sabemos, o a nuestras capillas Y aquí está también Pedrito A ver, presentate Pedrito, fuerza Hola, yo me llamo Pedro, tengo 9 años Estoy en la escuela Sagrada Familia Y yo vengo de Lambare Muy bien, entonces también Pedrito que viene de Lambare Y estamos juntos así Porque queremos aprender, como siempre, algo lindo con Jesús Iris, ¿cuál es nuestro tema? ¿Sobre qué hoy vamos a aprender, Iris? Hoy vamos a aprender sobre el Santo Rosario Sobre el Santo Rosario En realidad, nosotros ya hemos comenzado en estos días, ¿verdad? A aprender y a conocer algo sobre el Santo Rosario Pero hoy, de una forma especial, queremos continuar Vamos a recordar, queridos niños, no se olviden Que tenemos, ¿cuántos misterios tenemos? Cuatro misterios Pedrito, ¿cuántos misterios tenemos? Cuatro misterios Cuatro misterios Iris, ¿cuántos misterios tenemos? Cuatro misterios Cuatro misterios, entonces vamos a ir aprendiendo El primero es el misterio gozoso ¿Cuál es el primero? Misterio gozoso Muy bien, el misterio gozoso Y luego tenemos el segundo misterio, que es el misterio doloroso ¿Cuál es entonces el segundo misterio? Misterio doloroso Muy bien, los misterios dolorosos Porque después en cada uno de nuevo vamos a contemplar cinco momentos, ¿verdad? En ese misterio de dolor de Jesús Luego tenemos los misterios de la resurrección Que es entonces el misterio glorioso ¿Cuál es entonces el siguiente misterio? El misterio glorioso Muy bien Estos misterios que también nosotros contemplamos como Jesús resucita Y sobre todo nos da nueva vida Es contemplar la propia Biblia, queridos niños Rezando el Santo Rosario Y el cuarto misterio que tiene entonces otros cinco momentos de nuestra resurrección Son los misterios luminosos ¿Cuáles son entonces? ¿Cómo se llama este otro misterio? Los misterios luminosos Los misterios luminosos Entonces, queridos niños, así estamos comenzando con nuestro programa Misterio gozos, misterio doloroso, misterio glorioso y los misterios luminosos ¿Cómo se llaman? Los misterios luminosos Ese es el último entonces que el Papa Juan Pablo II ya en su pontificado hace poco tiempo Él nos dejó como un hermoso legado para completar de los tantos misterios que encontramos en la Biblia Cómo nuestra madre y cómo Jesús nos invita a acercarnos más al reino de Jesús A ser buenos chicos, a comportarnos bien y a conocer verdaderamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Y bueno, ahora entonces vamos a comenzar nuestro programa Pero como siempre queremos escuchar la palabra de Jesús La palabra de Dios a través de la Biblia Y siempre nuestra compañerita nos lee un pasaje del Evangelio Te escuchamos querida amiguita, adelante Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y en el nube lo ocultó de su vista Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco Que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado, volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor, queridos niños, todos juntos, le alabamos al Señor Y estamos contentos porque el Señor nos ama, porque el Señor nos quiere y nos regala tantas cosas lindas Entonces ahora vamos a comenzar enseguida, queridos niños, vamos a volver enseguida Pero yo les invito a que ustedes vayan conociendo sobre la vida de quien fue el santo que comenzó a rezar y a organizar Y sobre todo a ayudar a la gente a contemplar los misterios a través del Santo Rosario Este santo se llama Santo Domingo de Guzmán Escuchemos y conozcamos un poco de su vida también Hoy conoceremos la historia de Santo Domingo de Guzmán y del Santo Rosario Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia Para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia Católica Todo empezó cuando la Santa Virgen María se le apareció a Santo Domingo en el año 1208 Nuestra querida madre le enseñó a rezar el Rosario y le dijo que propagara esta devoción La cual serviría y sirve como el arma más poderosa en contra de los enemigos de la fe y las tentaciones Cuando la Virgen se le apareció en una capilla sostenía en su mano un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo Dijo que lo predicara por todo el mundo con la promesa de que muchos pecadores se convertirían Y obtendrían abundantes gracias al rezarlo Santo Domingo salió a divulgar esta oración y tuvo tanto éxito que muchos volvieron a la fe católica El dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el Rosario Y lo rezaron con una gran devoción antes de su batalla más importante en Muret Que se consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y resultado de esa milagrosa oración del Rosario Como signo de gratitud, de Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario A lo largo de los siglos los papas han fomentado la devoción del rezo del Rosario y le han otorgado indulgencias El Rosario en familia es algo maravilloso, es un modo práctico de fortalecer la unidad de la vida familiar En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Primer misterio, la resurrección Ven, te voy a enseñar donde está enterrado Jesús Pobrecillas Hace tres días que mataron a Jesús Y ya veis, todavía están llorando Alguien ha robado el cuerpo de Jesús ¿Qué? ¡Claro! Eso significa que ya ha resucitado Lo enterramos allí Y alguien ha quitado la piedra y se ha llevado a Jesús Magdalena, no te preocupes ¿Cómo no voy a preocuparme? Magdalena ¡Jesús! Pero estabas muerto Si yo misma te puse He resucitado ¿No recuerdas lo que dije? Al tercer día, volveré a vivir ¡Qué bien, Jesús! ¡Ya has resucitado! Pues claro ¿Ves? Hay que estar siempre muy alegres y contentos Porque Jesús vive y está con nosotros todos los días Segundo misterio La ascensión ¿Sabes? Jesús se va a ir al cielo Y yo quiero verle antes Me da mucha pena que se vaya ¡Eh! ¡Quita de en medio! ¡No veo nada! Oye Te he dicho que... ¡Ay! No estéis tristes Yo me voy al cielo Porque os voy a preparar un lugar muy especial allí Ya lo veréis Será maravilloso Decidle a todo el mundo lo que habéis visto Para que me conozcan y me amen Y un día nos veamos todos en el cielo Jesús te va a dar un premio muy grande en el cielo Si te portas bien Es lo mejor que te puedas imaginar Tercer misterio La venida del Espíritu Santo ¿Quién es? Soy yo Abre ¡Ah! ¡Es la Virgen María! ¿Qué haces con esas gafas? Estoy disfrazado Ahora nos persiguen los soldados Porque dicen que somos unos mentirosos Que no es verdad que Jesús haya resucitado Cuando Jesús envíe el Espíritu Santo Ya no tendréis miedo ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor de Dios Se acabó el miedo ¿Sabes que tú también has recibido el Espíritu Santo en el bautismo? Tienes el amor de Dios en ti No tengas miedo Porque Dios te quiere y te protege Cuarto misterio La Asunción ¿Dónde te habías metido? La Virgen se ha quedado dormida Y Jesús la va a subir al cielo Para que esté siempre con él Así que... Adivina qué se me ha ocurrido Exacto Tú y yo subiremos con ella Pero como no tienes alas Tendrás que agarrarte fuerte a mi mano Mamá Ya es hora de que vengas al cielo conmigo Ven, vamos Sujétate fuerte ¡Vamos a volar! Oye, ahora que la Virgen estará en el cielo Puedes pedirle que todos Papá, mamá, tus hermanos y tus amigos Nos reunamos con ella algún día ¡Vallí arriba! Quinto misterio La coronación Creo que hemos subido demasiado alto Ya no veo las casas Ni la gente Mira, estamos muy cerca de la luna Es la Virgen María Nuestra mamá del cielo Madre Quiero que seas la reina de todo el universo ¡Eh! ¡Aquí! ¡Mis niños! Venid Quiero que estéis conmigo ¡Eh! ¡Mira! Son los niños de todo el mundo Que han encendido velas Para decirme que me quieren Cuando hacemos una cosa bien Y la ofrecemos a la Virgen Es como encenderle una vela Ella la verá Y nos sonreirá desde el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos descaer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los signos de los siglos Amén El Rosario es la mejor canción Cuando lo retamos con el corazón El Rosario es la mejor canción Cuando lo retamos con el corazón Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Y todos ustedes también, queridos niños Siempre, todos los días Estamos reflexionando día a día Y ahora queremos aprender A rezar el Santo Rosario Ahora estamos aprendiendo Cómo se llaman los misterios Y sobre todo En qué consiste Pero después, queridos niños Vamos a ponernos también Con las manitos Juntitas las manitos Pongan un poco sus manos Juntas ustedes, queridos niños Así Y después vamos a rezar juntos Se entienden el misterio Que es el gozoso Después el misterio doloroso Y después los misterios también gloriosos y luminosos Iris Quiero saber ¿Cuál es el primer misterio glorioso? El primer misterio glorioso Es la resurrección del Hijo de Dios Muy bien La resurrección del Hijo de Dios Jesús que resucita, queridos niños Ese es el misterio más grande de nuestra fe Pedrito Decime ¿Cuál es el segundo misterio glorioso? El segundo misterio glorioso es La ascensión del Señor Muy bien La ascensión del Señor Jesús, queridos niños Que sube al cielo Quiere decir Jesús que asciende Tenemos que ir memorizando Entonces Iris ya nos dijo El primero es la resurrección de Jesús Imagínense el misterio más grande Pedrito acaba de decirnos Que el segundo ¿Cómo era Pedrito? Es la ascensión de Jesús Entonces al cielo Bueno Iris ¿Cuál es el tercer misterio glorioso? El tercer misterio glorioso Es la venida del Espíritu Santo Muy bien La fuerza del Espíritu Santo Que desciende entonces Queridos niños Sobre los apóstoles Y con la fuerza del Espíritu Santo Podemos hacer Grandes cosas Lindas cosas Esto es muy importante Queridos niños Que vayamos aprendiendo La fuerza del Espíritu Santo Pedrito ¿Cuál es el cuarto misterio glorioso? El cuarto misterio glorioso Es la asunción de Nuestra Señora Muy bien El cuarto misterio glorioso Entonces es la asunción De María al cielo De Nuestra Señora Asumir quiere decir Queridos niños Que Dios le lleva al cielo Le asume Tenemos que después Y vamos a ver La diferencia entre Ascensión de Jesús al cielo Y la asunción De Nuestra Madre de la Virgen Al cielo ¿Y cuál es el quinto misterio glorioso? Querida Iris El quinto misterio glorioso Es la coronación de Nuestra Señora Muy bien La coronación De Nuestra Señora Entonces así queridos niños Nosotros vamos a aprender Estos cinco misterios Y repitan conmigo Primer misterio La resurrección de Jesús Primer misterio La resurrección de Jesús Segundo misterio glorioso La ascensión de Jesús al cielo Segundo misterio glorioso La ascensión de Jesús al cielo El tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo El tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo Y el cuarto misterio glorioso es la asunción de María al cielo. El cuarto misterio glorioso es la asunción de María al cielo. Muy bien. Y el quinto y último, queridos niños, es entonces aquí la coronación de María en el cielo. El quinto misterio glorioso es la coronación de María en el cielo. Muy bien. Estos son entonces, queridos niños, los misterios del Santo Rosario. Nosotros estamos aprendiendo ahora los nombres. Nosotros estamos aprendiendo la enunciación de cada uno de los misterios. Pero vamos a ir explicando y vamos a ir conociendo, queridos niños, porque tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Y después, como yo les dije, tenemos que comenzar a rezar el Santo Rosario. Ahora, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama... Aprendiendo con Jesús. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos hablando y estamos conociendo sobre el Santo Rosario, sobre los misterios gloriosos hoy, queridos niños. Y ahora queremos conocer algo más, queremos profundizar algo más sobre cada uno de los misterios. No se olviden, queridos niños, que el primer misterio es la resurrección de Jesús. El segundo misterio, la ascensión de Jesús al cielo. El tercero, la venida del Espíritu Santo. El cuarto, la asunción, no confundan, asunción de María al cielo. Y el quinto misterio glorioso, la coronación de María también en el cielo. Entonces, escuchemos ahora las preguntitas que ustedes están interesados en saber más. Iris, ¿cuál es la preguntita de los niños para el día de hoy? Padre, ¿qué contemplamos en la resurrección del Hijo de Dios? ¿Qué contemplamos en la resurrección del Hijo de Dios? Que es justamente el primer misterio. Y este es clave, este misterio, queridos niños. Este misterio es elemental y fundamental porque nuestra fe, nuestra vida cristiana, queridos niños, se basa en la resurrección. Jesús que vence a la muerte. Jesús que de la muerte entonces vuelve a vivir, vuelve a resucitar, vuelve a tener esa nueva vida, queridos niños. ¿Y por qué nosotros contemplamos este misterio, queridos niños? Porque justamente nosotros no podemos vivir como seres muertos, no podemos ser chicos tristes, no podemos vivir entonces en toda la cuestión del desánimo, no podemos vivir entonces niños de esta manera. Resucitar quiere decir volver a levantarse. Te voy a explicar mejor y me van a repetir. Iris, resurrección en la palabra griega, griega, ¿sabes cómo se dice? No. Se dice anástasis. ¿Cómo se dice, Iris? Anástasis. Anástasis. Vamos a repetir todo junto. A ver, Pedrito, también, ¿cómo se dice? Anástasis. ¿Y qué significa entonces la palabrita anástasis en griego? Quiere decir volver a levantarse, queridos niños. Y entonces, cuando nosotros contemplamos el misterio de la resurrección, quiere decir, queridos niños, que nosotros no nos podemos quedar ahí muertitos. Tenemos que estar siempre de pie. Tenemos que levantarnos. El cristiano es el que siempre mira hacia adelante, queridos niños. Esa es la fuerza del resucitado. Entonces, el significado profundo de la resurrección del Hijo de Dios quiere decir que Él nos da nueva vida. La palabra anástasis, que quiere decir levantarse, queridos niños, significa que todos nosotros, con papá, con mamá, con nuestros amiguitos y nosotros mismos, tenemos que tener la fuerza de ser chicos buenos, chicos renovados, chicos nuevos. Bueno, Pedrito, ¿cuál es la otra preguntita que quieren conocer los niños? Padre, ¿qué quiere decir la ascensión del Señor? Ah, este es el segundo misterio. Como sabemos, la ascensión de Jesús al cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesús sube al cielo? Ahora nos preguntamos. Y esto es muy lindo, queridos niños, porque vamos a reflexionar sobre eso que leímos nosotros en la palabra de Dios, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. Escuchamos nosotros hoy, que nos leyó nuestra amiguita y decía, que Jesús que sube al cielo. ¿Por qué Jesús asciende al cielo? Porque Jesús después de su resurrección, vuelve al cielo con su papá, con Dios Padre. Pero lo más importante, queridos niños, es que ahora que Jesús se subió, ¿quién se queda en la tierra? Quedamos nosotros. Pedrito, ¿quién se queda entonces ahora en la tierra? ¿Quiénes quedan? Nosotros. Muy bien, quedamos nosotros. Iris, ¿quiénes quedan ahora en la tierra para vivir verdaderamente como cristianos comprometidos? Quedamos nosotros. Quedamos nosotros, queridos niños. Entonces, si Jesús sube al cielo en este misterio tan importante, que ahí nos explica la palabra de Dios, San Lucas escribe ahí en Hechos de los Apóstoles, como les dije, en el capítulo 1, del 9 al 11, queridos niños, y que escuchamos hoy, Jesús sube, porque nos dice ahora, queridos niños, yo me voy, pero ustedes se quedan, quedamos nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que traer y tenemos que esforzarnos para hacer que nuestra familia, que nuestra casa, que con nuestros amiguitos, que en toda nuestra sociedad, en nuestro mundo, queridos niños, reine la paz, reine la armonía. ¿Quiénes son los responsables para que el mundo funcione bien, querida Iris? Somos nosotros. Ahora somos nosotros. Pedrito, ¿quiénes son los responsables para que hoy en el mundo reine la paz, la armonía y que nos entendamos todos? ¿Quiénes son los responsables? Somos nosotros. Muy bien. Entonces, eso significa que Jesús sube a los cielos, porque Jesús nos deja una tarea muy importante. Yo me voy, pero se quedan ustedes. Queridos niños, entonces ahora Iris, yo te pregunto, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa de catequesis? Hoy aprendí que nuestra vida cristiana se basa en la resurrección de Jesús. Muy bien. Nuestra vida cristiana tiene su centro, entonces, en lo que es la resurrección de Jesús. Que tenemos que levantarnos, que tenemos que ser gente nueva, niños entusiastas. Pedrito, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Hoy aprendí los misterios del Rosario. Ah, hoy aprendiste los misterios del Rosario, especialmente hoy estuvimos reflexionando sobre los misterios gloriosos. ¿Sobre qué misterios estuvimos reflexionando? Sobre los misterios gloriosos. Gloriosos. Y así entonces, queridos niños, le hacemos un chau, 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 chau. Hagan así a sus compañeritos y nos volvemos a encontrar en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Chau, queridos niños, y la bendición del Señor. Descienda sobre el Té. Música 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 Música